... Yo lo que he hecho ha sido, he recopilado los errores que me hace, o no los errores, sino las aguadas que creo que puede tomar otra decisión y que se repiten más veces y también he puesto imágenes de jugadores profesionales que hacen esas jugadas como nosotros pensamos que hay que hacerlo un poco un resumo para que tú veas cómo debes de enfocar muchas veces las jugadas cómo tienes que mirar antes de recibir, ver el juego que tienes alrededor, el ritmo de juego como tiene que ser un poco más alto del que tú tienes, es importante que tú te fíes en cómo tú te comportas, cómo te mueves antes de recibir, qué haces cuando recibes, el ritmo que tú tienes cuando hay una contra, en una jugada que hay un balón dividido fíjate cómo lo haces tú y luego cómo lo haces en los jugadores profesionales, no es criticar lo que tú no haces, es de forma constructiva este partido que tú ya lo has dicho, este partido no tiene nada que ver, porque es la que mejor se ve, se ve desde arriba y tiene buena luz pero aquí por ejemplo, veis que tú, hay pocos momentos donde tú estás viendo lo que tienes alrededor, solo ves balón aquí igual, solo ves niquita, claro, controlas y solo ves esta niquita, no tienes la capacidad de ver que hay espacio en el otro lado del campo ahí te pasa más o menos parecido, aunque así puedas bien, porque tienes buen control, tienes buen pase ¿vale? este jugador está ahora mismo en otro día, ¿vale? tú solo estás viendo quién tiene balón, en ningún momento mira lo que tiene detrás, quién viene, ¿vale? te metes ahí la boca del lobo y ahí tienes esas cosas y luego vamos a ver cómo hay jugadores, cómo se mueven y cómo miras antes de recibir ahí sí, lo haces bien porque tienes de cara a Felipe y lo ves exactamente, y tienes buen primer toque o sea que yo creo que es interesante que sigas haciéndolo, siempre que puedes aguardar un toque, damos y de a juego pero ves tu ritmo, eso es lo que tienes que cambiar, ¿vale? eso es lo que tienes que cambiar este trote, tú ahí, y luego llega porque eres potente, físicamente eres muy fuerte y luego, y aquí mira en la contra, Pablo, observa tu, ¿vale? mira el ritmo que llevas tú tienes con lo potente que tú eres, tú tienes que estar aquí ya, mira Mate, el ritmo que llevas tienes que ser un poquito más exigente contigo mismo a la hora de mejorar ese ritmo y de ser capaz de estar en nuestra área y plantarte en la área contraria porque con la potencia que tú tienes ahí hace mucho daño, ¿vale? aquí, por ejemplo este es Gai, ¿vale? Gai y Felipe, ¿no? van los dos aquí, tú tienes que meter un poco porque fíjate qué forma hay aquí, ¿vale? ahí tienes que meterte un poquito, dar ayuda porque si aquí hay un panel bueno, este nos pide todo el tiempo haciendo nada y tienes que aprovecharlo porque así lo que hace es romper líneas, hay también un toque y esto también es muy importante para ti, ¿vale? que es un aspecto que tienes que mejorar ¿vale? estamos hablando del mejor jugador en esto, mire, mire, mire cómo va, mire cómo va, mire qué intensidad, cómo toca, el ritmo que le está dando al partido aunque este no es su marca, él hace muchas ayudas, ¿vale? no tiene por qué sea, aquí no hay jugador de nadie simplemente él hace muchísimas ayudas a los compañeros en defensa, fíjate, y al final él, no la roba él si no la roba él y fíjate cómo va, cómo va, siempre a balón, hasta que roba mire cómo se va a hacer al otro lado, eso es lo que tú tienes que hacer, ¿vale? buscar en las otras zonas mira aquí cómo él ayuda a su compañero, hasta que se roba mira él aquí cómo, esa es la hablada de antes, la roba él mira, pisa el otro perfecto, ve cómo él llega de atrás, ¿ve? tú fíjate en Poppa Poppa es tan acerca que él, ¿eh? o casi igual, ¿vale? pero no tiene esa actitud que él tiene defensiva, ¿vale? mira cómo viene una flecha, Poppa va a su ritmo él no tiene ese cambio de ritmo que tiene en el canté, pero ese aspecto tú ahí, puedes ayudar mucho, tú eres muy fuerte, habla de roba al balón, mira qué intensidad va él y al final se la lleva él ves, se la lleva y toca